¡Vamos, Marcos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! En la propia, ¿ya? No la pena, algún día lo sabremos ¿Y qué más haré si no vuelves nunca más? Ya no sé qué hacer para volverte a ver A pesar de tus errores sin darme cuenta de todo Como aquella vez Como era un idiota, estarían conmigo ahora Tantas canciones que yo te sigo Para volverte a enamorar Recordando esos tiempos que eran de amor Y qué más haré si no vuelves nunca más Ya no sé qué hacer para volverte a ver A pesar de tus errores sin darme cuenta de todo Como aquella vez A pesar de tus errores sin darme cuenta de todo